El programa de Vox, sus prioridades, es tener un Estado unitario, administrativamente descentralizado. Lo que queremos es devolver el protagonismo a las provincias, a las comarcas, a los municipios. Vemos como el Partido Popular ha hecho lo contrario, ha creado estos nuevos centralismos, que lo que crean es macroestructuras, que crean nuevas instituciones públicas en Valladolid y por todo el territorio. Entonces lo que queremos es destinar el gasto político, que ahora mismo se está destinando decenas de millones de euros, a, por ejemplo, poder dar centros de atención primaria en los pueblos de Soria o de Ávila, que hay personas que están teniendo que hacer cientos de kilómetros para recibir un tratamiento de radioterapia. Entonces, si hay decenas de millones de euros para el Consejo Consultivo, para el Procurador del Común, para subvenciones de todo tipo, creemos que debe haberlos en primer lugar y con carácter principal para la educación y para la sanidad.